Son los pequeños, carros verdes Otros patines Mira, Celia, todo Willy Chirino, ahí, grande Sí, a veces yo no me sueño Nunca habíamos estado por acá, eh Sí, me acuerdo que esta es la calle del Camón Sí, pero no me recuerdo de haber visto en aquel tiempo esos edificios tan grandes Y para el 6 de Enero, que es la pista de Reyes Sí, aquí nos parábamos nosotros, mira Y por aquí pasaba la calle Esta es la 17 Sí Mira, tres patines y vine con el Mira, ahora otro gallo verde allí Ajá Pedro siempre se extraña, en cualquier momento Mira, está bonita la calle, eh Sí, y ahora qué hay ahí Bonita y bien concentrada Pero qué hay aquí Aquí creo que es el Parque del Domino Ah, sí Ah, sí Mira, mío Ponla ahí Ponla ¿Qué? La La pared ¿Qué la va allí? Con un helado derretivo Es el de Biden Mira, Dominopar Sí Allí Sí Este es el Parque Dominopar Déjame cogerlo ahí